bueno muy buenas tardes seguidamente vamos a iniciar el ejercicio de interpretación de imágenes de satélite con este ejercicio completaríamos el módulo de información vectorial bueno nosotros nos vamos a traer dos imágenes de satélite vamos a añadir capa raster nos vamos a seleccionar dentro de la carpeta de capa raster vamos a seleccionar la imagen lanzar 5 y la spot le van a dar a abrir y vamos a esperar que las imágenes carguen vean de que ya tenemos los dos productos cargados dentro de la ventana y ves visualización y vamos a trabajar primeramente con la imagen la imagen lanzar 5 bueno esta imagen que ustedes ven que están visualizando en este tutorial es el producto es origen del sensor lanzar 5 él es el sensor lanzar 5 fue lanzado a finales de 1980 y ese satélite tuvo actividad hasta el año 2011 si ustedes tienen conocimiento del programa de satélites lanzar se lanzó en la primera época de los 70 al lanzar 1 lanza 2 lanzar 3 lanzar 4 después vino con el sensor mss después vino lanzar 5 y estuvo como les dije estuvo activo hasta el 2011 debido a que en el año 1999 cuando se lanzar lanzar 7 el satélite simplemente duró cuatro años lamentablemente su cámara de enfoque lamentablemente se dañó y tuvieron que volver a activar lanzar 5 hasta finales a finales a finales del 2010 2011 posteriormente en el año 2013 se lanza el satélite lanzar 8 y es el que hoy en día está dando productos de imagen lanzar 7 solamente tuvo cuatro años de productividad hasta el 2003 exactamente y era un satélite para la época muy poderoso tenía nueve bandas su sensor traía nueve bandas lanzar 5 lanzar 5 solamente traía 5 bandas perdón 6 bandas no traía la pan cromática y por eso que bueno algunos productos fueron muy limitados para poder hacer por lo menos lo que es la era la intersección de este tipo de sensor a través de un software bueno hoy en día como ustedes pueden ver esta imagen tiene una combinación de bandas 5 6 4 5 6 4 fue procesada simplemente con ese tres tipos de banda porque resulta ser de que esta combinación dentro de la interpretación visual me permite hacer discriminación de cobertura vean de que esta imagen cuando yo la capté en el buscador de air explore pues me di cuenta que la imagen estaba a su a su condición para hacer interpretación ya que para ese fecha para 1992 este fue todo la toma fue en diciembre exactamente para esos días el día de la toma previo al día de la toma hubo una nevada una nevada bastante considerable son pocos las tomas que se observan cuando cuando existe este tipo de fenómeno dentro de la cordillera andina y en este caso en Venezuela y vean que no se puede observar típicamente el área de la nevada dentro de los picos de la sierra nevada tanto los picos también del del páramo la culata y también en el páramo cerca en en cerca la laguna de Mucubají vean que aquí está la laguna de Mucubají y aquí está el glaciar como se observa bueno en ese momento y vean que se observan toda la serie de lagunas y vean que aquí está el páramo el páramo de Gavidia también una zona también agrícola de bastante productividad y bueno vean como se observan todas estas características esta imagen como les dije está en la combinación de banda 564 fue procesada con un plugin que se llama semi automático de un investigador dentro de dentro del número de investigadores que se encargan de elaborar herramientas para QGIS y como les dije como les estoy diciendo estas imágenes se pueden procesar a través de la herramienta rastre en la opción que dice misceláneas y la opción para apilar o combinar bandas es la opción que dice combinar bandas que yo puedo construir puedo unir rastres a través de esta opción que se llama construir raster virtual puedo determinar la información del raster vean que si yo le doy clic aquí en información aquí se va a activar una ventanita y voy a ver las especificaciones del procesamiento de la imagen ahí me va a decir la resolución del píxel todo vean que aquí aparece el lanzar 5 simplemente le doy a aceptar y voy a visualizar todas las especificaciones de las bandas y el del producto que se genera a través de la fusión de imagen va a tardar un poquito vean que él está haciendo está leyendo lo que es todo lo que es el metadato y ahí está vean de que se observa el formato está en un formato Giotic vean de que él tiene su sistema de provisión WS84 zona UTM zona 19 norte el DATON es WS84 vean que me está diciendo los parámetros que tiene los parámetros de procesamiento y me está diciendo vean el tamaño de la resolución del píxel son 30 metros la metadata interna vean todas sus longitudes y el número de bandas que tiene procesado el producto vean que me dice para los efectos vamos a visualizar una banda 1 que es la 5 la banda 2 que es la 6 y la banda 3 que es el 4 como tal ese es el procesamiento que yo estoy observando aquí bueno para irnos un poquito a interpretar la imagen de satélite el programa tiene algunas herramientas esenciales que vamos a utilizar para ello nosotros vamos a utilizar lo que se llama la banda de raster en este caso la banda donde aparecen todos los elementos raster vean de que si yo quisiera activar el georreferenciador lo activo aquí si yo quisiera activar la matrícula interpolación lo hago aquí y si yo quisiera calcular las zonas estadísticas que tiene la imagen con respecto yo puedo aplicar las estadísticas básicas esto se utiliza para determinar por lo menos supongamos que todo este producto sea el mapa de precipitación el mapa de temperatura y simplemente yo aplico esta opción que está aquí y a través de un área que yo tenga delimitada como por capa de máscara el ejemplo me va a decir de una vez el dato medio que tiene esa información pero esto se utiliza más para rastos productos raster generados como el caso del mapa de precipitación o mapa de temperatura que me va a sacar las máximas mínimos y las medias de los datos que están establecidos en el producto raster como tal también tiene opciones para aclarar oscurecer, disminuir el brillo, amantar el brillo pero hoy nosotros vamos a utilizar lo que se llama las opciones de barra de estiramiento las barras para hacer estiramiento estos histogramas que observan aquí cada uno específicamente va a mejorar visualmente la imagen vean de que si yo me paro sobre el ánzar y me voy aquí donde está el glaciar exactamente donde está el área de la nevada y le doy clic a este señor que está aquí vean que automáticamente voy a visualizar de una vez a través de la combinación de bandas que coloqué vean como se ven diferentes tipos de colores en la imagen vean que se puede observar la reflectancia que me genera la nieve la reflectancia que me genera el tipo de vegetación ese herbasal paramero que se encuentra en esa zona o unidad ecológica de frailejón vean como se observan los cuerpos de agua y también se observan la diferencia de la vegetación que hay aquí esta unidad ecológica de selva nublada si yo le doy un poquito más de zoom y yo puedo ajustar esta imagen hasta escala 1.50000 ya de ahí se empieza a pixelar vean que si lo pongo en escala 5000 se pixela yo lo voy a poner a escala 1000 vean que se pixela más y voy a medir la resolución del pixel que es la que me informó en las opciones del metadato cuando lo analizamos hace rato que fue la opción que dice información bueno vean de que a través de las herramientas de medición que estoy mostrando en este momento yo voy a medir la línea y vean que se genera una pantallita y me va a decir el resultado de la medición de la línea vean que el resultado de la medición de la línea me dice 29 metros 30 metros esa es la resolución del pixel que tiene la imagen vean si yo me vengo directamente hacia el glaciar yo puedo medir el área el área de la nevada bueno me vengo para acá le digo medir área y vean que voy a medir el área de la nevada vean le doy clic directamente vean 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 que estuviera clic izquierdo como si estuviera digitalizando un polígono y eso se llama mediciones instantáneas sobre un raster que está georreferenciado como el raster está georreferenciado en UTM automáticamente me da los metros vean de que aquí vean de que ahí está la opción vean de que le di clic derecho y ahí está la opción y yo ya puedo cambiar las unidades de medida voy a ponerlo en kilómetros cuadrados 14,763 kilómetros si yo quisiera colocarlo en hectáreas vean que en las versiones anteriores solamente traía la opción de metro vean me va a decir me va a decir 1476,284 hectáreas directamente y si lo coloco en metros cuadrados pues ahí me dio de la opción tantos metros cuadrados si lo coloco en pies cuadrados si lo coloco en millas cuadráuticas o grados en acres que es las mediciones anglosajonas bueno ahí está 3.647 3.647.977 acres bueno eso son mediciones directas ahí está bueno vean que yo puedo hacer otro tipo de medición entonces a través de esta clase le vamos a dar una tareita para que midan el área de cualquier punto que se está observando ahí bueno vean de que si yo le doy un poquito más de zoom lo voy a colocar en escala 50.000 y observo la divisoria que hay aquí en esta unidad ecológica que hay una transición entre la selva húmeda selva nublada y lo que es ya la unidad de páramo y le doy a activo el histogramo vean que una vez cambia vean de que los diferentes tipos de tonalidades se va a observar lo que se llama los diferentes tipos de vegetación que hay ahí vean que aquí se observan directamente hay unos tonores unos tonos más claros ya puede ser herbazales que hay en esa zona ya que a partir de esta cota vean que la franja que usted se está observando aquí en adelante es parque nacional y estas ya son unidades que están siendo intervenidas vean de que estos colores claros que ustedes observan aquí pueden ser actividades agrícolas vean de que esta imagen para esa fecha en 1992 era un espacio geográfico totalmente diferente a lo que tenemos hoy en día la realidad también podemos observar me voy a ir un poquito para acá para la zona del bolsón semiárido exactamente en San Juan si me doy aquí me paro en San Juan y le doy un realce vean que automáticamente voy a observar otro tipo de de unidad espacial vean de que en función a la unidad al piso altitudinal que se observa en esa zona y las condiciones climáticas tuvo un bolsón semiárido se acuerdan el mapa de precipitación que hicimos bueno ahí el punto blanco que se observa la esfera blanca bueno es parte de esta zona vean de que aquí se observan unos colores unos tonos azules ¿qué significa eso? bueno resulta ser de que ahí hay mucho material de sílice toda esta configuración que estamos observando aquí son coronas de deslizamiento son miles y miles de rocas que se encuentran en esa zona y son de un origen arenisco de una arenisca de ese tipo de origen y es simplemente sílice arena y estos tonos que se observan ahí son procesos erosivos que se están generando por la exposición de la pendiente que se observa en esa zona también podemos observar directamente los tipos de cultivo estos tonos claros color naranjado son actividad agrícola que se observa también bueno si vamos a ver un poquito lo que es la textura vean de que esto es una plantación de pino y vean que este tipo de textura que se observa es muy diferente a este tipo de tono a pesar de que esto es un tono de selva nublada pero vean como se ve la penetración agrícola mire como está penetrando sobre estas unidades que están siendo afectadas por el producto de la frontera agrícola para esa fecha y vemos una transición donde vemos la unidad de páramo pero también es roca expuesta roca desnuda que se observan en ese tipo de de zonas de de altitud las zonas de páramo se ven los cuerpos de agua las lagunas bueno totalmente vean de que esta zona que se observa aquí directamente bueno esta es la zona del valle y vean que es totalmente esta es la cuenca del río Mucujún una cuenca que ha sido intervenida por muchos años es una zona protectora pero que se observa su actividad agrícola mucha actividad pecuaria en esa zona bueno y finalmente pues bueno se ven todo lo que es la ciudad de Mérida para ese momento en 1992 bueno voy a activar la Spock la Spock 5 este es un producto de Spock 5 Spock 4 esta imagen es su fuente del CPDI es la que administra las imágenes Spock para el caso venezolano cuando el convenio que tenía Francia y Venezuela pues nos daban nos proveían de ese tipo de imagen de ese sensor actualmente las nuevas imágenes que tenemos para Venezuela con un píxel de 10 metros y píxeles 2.5 pan cromático pues son los productos de Miranda vean que si me paro sobre la imagen y le doy al histograma voy a apagar la lanza y me quedo en la Spock si le doy un realce vean de que una vez se va a activar el infrarrojo cercano vean que aquí si es diferente porque esta imagen tiene 4 bandas 1, 2, 3 el rojo, el verde, el azul y un infrarrojo cercano que se observa bueno vean que si vamos a diferenciar vean de que ya esta imagen es del año 2008 vean que se sigue manteniendo esta zona agrícola en San Juan vean que si le doy un realce se visualiza con mucho mejor se visualiza vialidades mire con un píxel de 10 metros se observa los drenajes la vialidad la ciudad vean el río el complejo 5 águilas blancas donde se se generó la copa américa en Venezuela está el estadio metropolitano de Mérida vean que si yo activo para 1992 las lanzas vean que ahí eso era una zona totalmente agrícola ahí había unas unidades de cultivo en esa zona ya que esta es ya la parte final de la terraza de Mérida y aquí bueno hay algunas urbanizaciones de nivel clase alta si enciendo la Spock vean que ahí se observa todavía y bueno hay algunos cambios a través del tiempo vean de que si yo quisiera colocar la combinación exacta que se observa para lanzar bueno con Spock la combinación simplemente para este caso que estamos interpretando vean de que me voy directamente a las opciones de propiedades en estilo yo voy a cambiar lo que es la combinación de bandas y vean de que ahí observo las cuatro bandas banda 1 2 3 4 y vean que hay una banda alfa 5 porque fue procesada se hizo un clic y yo activé la opción de añadir una banda alfa para que al recorte no pierda la calidad la calidad de resolución de la imagen a través de lo que nosotros la estemos observando cuando se hace el procesamiento de Spock se le hace un clic hay que activar esa opción dentro de Cuyis lo repito aquí voy a cerrarlo para que usted vean cómo se hace ese tipo de opción aquí en raster donde dice la opción de extracción donde dice Clipper vean de que él me muestra dos formas por extensión esta que está aquí que les enseñé y por la opción de capa de máscara que le hicimos con el ejemplo el modelo de elevación y cuando ustedes vayan a cortar Spock tienen que activar esta banda alfa para que la imagen no pierda resolución espacial no pierda visibilidad porque si no lo hacen la imagen va a salir con mala calidad el corte voy a cerrar aquí y bueno vamos a cambiar la cobertura de las bandas el cambio de banda para que usted lo vea para el caso si yo quisiera visualizar Spock como lanza lo voy a dejar en banda 1 y el verde voy a activar el infrarrojo voy a colocar el 4 y voy a dejar la banda azul como está aplico y acepto los cambios y vean que de una vez cambió la imagen cambiaron los tonos y colores con el 143 dentro de Spock yo puedo hacer discriminación de cobertura vean como se observa el cambio de las zonas urbanas los bosques vean de que esto es un bosque de pino es muy diferente la textura con respecto al bosque latifoliado vean de que el bosque latifoliado los árboles tienen copas grandes con hojas grandes las coníferas no no tienen ese tipo de hojas y vean como se observa vean de que este tono verde que ustedes observan ahí un color de un verde aceituna son gramíneas son gramíneas son son este gramíneas antrópicas que fueron generadas y bueno vean como se observa toda la calidad de la imagen vean el parque sierra nevada vean de que aquí no vemos no visualizamos el sistema montañoso pero si visualizamos todo lo que es mire el parque albarregas completamente vean que si hago un zoom esta imagen ya la puedo llevar hasta 10.000 ya hasta 15.000 aproximadamente 25 puedo digitalizarla y bueno si hago un cambio vean como se observan totalmente aquí se oscureció la vuelvo a cambiar y bueno ahí se observa la voy a estirar y ahí se observa si cambio el zoom vean automáticamente estos colores que ustedes observan aquí son gramíneas son gramíneas son pastizales o pueden ser cultivos como tal bueno con esto terminamos la parte de interpretación de satélites voy a voy a vean de que estoy mencionando simplemente estoy mencionando que aquí está el complejo 5 águilas blancas y bueno yo puedo en la clase de evaluación puedo tomar en cuenta las mediciones de cualquier tipo de unidad urbana que nosotros estemos observando aquí vean de que si yo activo la voy a colocar en 50.000 ahí está si activo la lanzar ahí está la lanzar y vean que si yo quisiera hacer diferenciaciones a través del tiempo vean de que yo puedo ver aquí estamos en la SPOC apago la SPOC y vean como era ejido en 1992 vean puedo hacer una medición completa del área de solamente este núcleo de este núcleo urbano y vean que voy a hacer una pequeña medición aquí relámpago para ver como era con esto interpretando esta imagen como era la ciudad vean de que le doy clic derecho ahí se mantiene la medición y lo voy a colocar en hectáreas para medir como era el área urbana bueno tenía 300 hectáreas vean aproximadamente 300 hectáreas ahí está voy a cerrarlo si activo la SPOC bueno vamos a medir ahora mire ahí está en hectáreas mire mire como ha crecido la ciudad bueno vean saquen sus conclusiones cuánto teníamos de cobertura en 1992 397 hectáreas vean en el 2008 cuántas hectáreas tiene ya ha crecido la ciudad tenemos 587 hectáreas aproximadamente bueno espero que les haya gustado el tutorial y con esta clase damos por concluida el módulo de el componente raster coloquen sus dudas que tengan en la barra de comentarios y como les dije finalmente se hará un video para todas para todas las dudas que ustedes tengan vamos a hacer un video para aclarar todas esas dudas con respecto al componente vectorial para el componente raster y el próximo módulo que vamos a dictar vamos a dictar el módulo de complementos y plugins herramientas indispensables para el QGIS bueno que tengan buen día que vamos a ver